Tamales ¿Qué estás comiendo chavito? Tamales Una chulada chavito, se me hace agua la boca ¿Quieres agua? Que no se te va a atorar el tamales chavito Ven, tómale ¿Esta? Se te atora el tamales Ya, ya te llenaste de tamales Chavito ¿Ya te llenaste de tamales? No Correle, güey, que ya nos vamos Estoy esperando ¿Qué te llenaste de tamales? ¿Qué te llenas? ¿Qué te llenaste de tamales? ¿Qué te llenaste de tamales?